las pichas apenas van allá todavía ay no aquí que las hagamos pasar no te quiero sufrir huy 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 yo creo que ya saben todos los del canal arriba huy 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 apasionando estos otros del canal huyr huy huy Pese a que era bonito que venía ahí ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No te preocupes! ¡Ay no que nervioso! ¡Ahhh! 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 ¡Traca, ahorita sigue en el lado del canal! ¡Nextos segmentosan! ¡Bien! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Hostia! ¡Tu considering Chengi, ago! Creo que estamos长és ¡No! Me siento bien locita hablando aquí sola porque no hay nadie más con quien haga ¡Ahá! carajo, carajo, carajo y me va a tragar unos ojos ojos ¡Gracias! Yo pensé que ya van a llegar los puertos campos de Gitanalba, pero todavía no vienen ninguno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ya se lo han dicho! ¡Ah, ya se lo han dicho! ¡Es que no se lo que no hay nadie se vuelve! Creo que la Yohana viene ya. ¡Ayúdanle! 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 Ayúdanle, dice, quiero o no quiero. ¿Me voy o no me voy? Bien, voy a ayudarlo. ¡Vamos a ver quién viene! El canal de la Jocelyn, el diablo, esta noche el pollo creo que es Se le fue rápido la diversión Miren la Jocelyn apenas viene ¡Está chivo! ¡Ven a ver, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, que estamos bien! ¡Ay, me da miedo! ¿Quiénes son estos? Creo que es Camarón Si más me equivoco En esa bajada sentís que nunca pegás el pecho Espérate, Camarón Espérate, Camarón Esa bajada está haciendo Queda en el aire Queda en el aire Queda en el aire ¡Ay, no! ¡Está chivo! ¡Está chivo! ¡No! ¡Le gané al Maitrol! ¡Le gané! ¡Juarcheado! ¡Yo ni lo disfruté por venir haciendo la competencia! ¡Cama! ¿Cómo lo sintió? ¡Cama! ¿Y cómo lo sintió? ¡Cuidame! ¡Está chivo! ¡Le asustaron! ¡Sí! ¡Le querés dar al chicle! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Sí! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ya lo oí! ¡Ya lo oí! ¡Ya lo oí! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Es levantarlo! ¡Todo! ¡En la primera! ¡En la primera bajada! ¡Levantenlo! ¡Ahí agarra la velocidad en la primera bajada! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Con la carrapata por un lado! ¡No! ¡Está bajada! ¡Mira la carrapata tuya! ¡Mira! ¡Ya se le pegaron! ¡Mira! ¡No! ¡Ya ando ya con el... ¡Sí! ¡Vaya a bajarlo! ¡Voy a grabar yo! ¡No! ¡Vamos a estar bien! ¡Va a tirarse! ¡Si no da miedo! ¡A mí sí me da miedo! ¡No! ¡Va a tirarse! ¡Yo voy a agarrar la cámara! ¡Aquí voy a grabarlo! ¡Lo que pasa es que fueron todos! ¡Ay! ¿Qué tienen? ¡Voy a grabarlo! ¡Ya fueron todos ya! ¡Ay no! Yo solo me conocí como en bailar y todo ¡Ah! ¡Sí! ¿Por qué no te vinieron los demás? ¡Hola! ¿Por qué no te vinieron los demás? ¿Por qué no te vinieron los demás? Porque los demás se quedaron trabajando ¿Trabajando? ¡Sí! Trabajando. Trabajando, haciendo TikTok. ¿Estabas pollo ayer? ¡Sí! ¡Pero eso ya en la noche es un descanso! ¿A qué hora sale? De esa noche, a veces temprano, no tenemos hora de solida. Ah, cuando tienes reunión, salen ya tarde, ¿no? Sí, siempre. Creo que avi, pollo, estaban haciendo en vivo ayer. Sí, es que cuando tienes descanso, hacemos chiquirrín. Y el primero recio de chiquirrín. ¿Quién? De alguien. No sé de quién me habla. No sé de quién me habla. Del que se quedó editando, dice. ¿Quién es? Armando. Ah, no sé, no lo conozco. No, no lo conozco. No lo conozco, la verdad. Yo lo conoce al sapo. Sí, al sapo sí lo conozco. Pero alemán no lo conozco. Con sapo sí no se desprende, va, ahí lo anda cuidando. No, ya está soltero ya de nuevo. Ya lo solté ya. No, ahí ya consiguió novia. ¿Cuándo? El sapo, a ver, en un en vivo que hizo, le salió una novia. Ah, fue la de Colombia. Una de Colombia. Valentina. No. Una nalguncita, algo así. No, no, no. Sí, una nalguncita. No sé, la verdad, fíjese. Sí, así aparece como nalguncita. Sí, la verdad, no, 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 no sé. Ya lo sé, sí, ya. No, ya no tienen. No. No, 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 no. Le decía el Armando. Ay, yo guardé, yo no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me recuerdo cuántos grasos, pero son bastante grasos. Ajá. Ajá. Filtran el agua para que se mantenga así cristalina. Ajá. Entonces le echan químicos. Los químicos son los que se sienten. Sí, porque se siente bastante fuerte. Ajá. Hasta mareada me tiene ya estar aquí. Ah, porque está cabal de frente y la velocidad para acá le trae el aire. Ajá, la verdad que sí, tiene razón en eso. Yo creo que ya llegaron aquellos allá. Ayer vinimos, por eso, sí. Mira que venían en una gran cola. Sí, hasta ahora es rápido, venimos rápido. Ah, yo pensé que era la Alexandra. Papi Chúa. Diablo. No, cama viene en el amarillo. Y nada no viene en el verde.